en las últimas semanas les he hecho vídeos hablándoles de ciertas cosas de teresa y uno de ustedes querían que hablara de lo mala amiga que fue aurora con teresa en esa telenovela así que cumpliendo sus peticiones vamos a hablar de esto pero antes no olviden seguirme en instagram que es jtamanu.dias que abajo les dejo el link y por supuesto tienen que suscribirse acá denle clic en suscribir y activen la campanita esto de que aurora sea la peor mejor amiga de todas las historias de telenovelas yo estoy de acuerdo en una parte pero en otra no tanto porque obviamente teresa hizo muchos méritos para ganarse el desprecio de todo mundo y para que todo mundo se alejara pero sin duda yo creo que luisa fue mucho mejor amiga que aurora sin embargo teresa traicionó mucho peor a luisa que aurora así que esto es muy relativo es muy subjetivo dependiendo de donde lo mires pero sin duda yo creo que aurora no fue la mejor amiga que existiera pero porque teresa tampoco fue la mejor amiga posible y por lo tanto allí no había una relación que cuidar no había una relación que fomentar para que creciera y se mantuviera en el tiempo porque ninguna de las dos estaba como que actuando al 100% bien y teresa se fue por un camino en el cual no cuidaba sus amistades ni a sus seres queridos ya que a ella le interesaba solamente ella pero aurora si fue una amiga poco considerada en el sentido de que luego se va con aida apoyando a muerte a aida como les mencioné en el vídeo pasado ella fue testigo de todas las humillaciones que aida le hizo a teresa y en parte teresa fue de esa forma por el maltrato y el bullying que recibió durante años de aida y luego que aurora se haga amiga de esta me pareció nefasto porque ella muy claramente conocía el tipo de persona que era aida y que no merecía la amistad de nadie porque era una persona súper nefasta y además de eso aurora fue la que le prestó la casa a teresa para que tuviera su primera vez con mariano ella sabía del amor que teresa sentía por mariano pero aún así luego van haciendo el amor entre ella y mariano aunque desde un principio yo sí noto que aurora como que le gusta mariano pero en esta etapa al principio como si su amistad con teresa sigue siendo muy unida ella pone barrera ella no se acerca a mariano no intenta nada con mariano porque respeta su relación con teresa sin embargo una vez que teresa se casa con arturo allí ya no hay barrera que respetar según aurora y poco a poco se va acercando a mariano y se enamoran hay gente que considera esto muy desleal por parte de aurora pero yo no lo veo así porque ya entre teresa y mariano todo había terminado y por lo tanto aurora podría iniciar una relación perfectamente con él obviamente luego de un tiempo prudencial pero en la vida real hay gente que siente que su ex le pertenece y entonces ningún amigo o algún conocido puede tener algo con ese ex aunque hayan pasado años obviamente si pasó un mes dos meses un año como que es muy pronto como para que empieces a coquetearle al ex de tu amigo o de tu amiga te han pasado no sé 5 7 8 9 años podrías iniciar una relación con esa persona aunque yo he conocido casos de amigos que se han enojado con otros porque pasaron 10 años y otro amigo inició un romance con ese ex y se enojan algo que me parece absurdo porque no te pertenecen las personas y una vez que terminaste una relación esa persona puede iniciar un romance con quien quiera aunque tú conozcas y seas amigo de esa persona para muchos eso fue una traición de aurora hacia la protagonista aunque como es una telenovela tampoco nos pueden mostrar que pasaron tantos años aunque lo pueden poner en pantalla pero no pasaron tantos años para que ella iniciara ese romance y entonces por allí la gente lo ve como una traición pero lo que sí estuvo mal es lo que teresa le hace a luisa porque luisa ya está en planes de casarse y allí si teresa se mete en esa relación algo que no hizo aurora ustedes coméntenme si creen así como mencionaban algunos de que aurora es una pésima amiga por haberse metido con mariano una vez que éste terminó con teresa y por ser amiga de aida sabiendo lo que aida le hizo a la que era su mejor amiga en la vida real pasaría tú puedes tener una amistad muy fuerte con alguien pero pasan los años se separan y puedes iniciar una amistad con la peor enemiga de la que fue tu mejor amiga porque cada persona en sí tienen vibras distintas y que alguien le caiga mal a tu mejor amiga no significa que a ti también te vaya a caer mal pero en el caso de aida si como es una telenovela y vimos todo obviamente a mí me caería pésimo a ida y jamás sería amigo de alguien como a ida pero en la vida real si hay gente que le caen mal a mis amigos y a mí me cae muy bien y puedo tener una relación con esa persona aunque a mis amigos no le caigan bien vamos hablando acá abajo en los comentarios díganme su opinión si creen que es la peor mejor amiga de las telenovelas o creen que está perfecto su accionar porque teresa no es que haya hecho mucho para mantener esa amistad los voy a estar leyendo acá abajo en los comentarios déjenme sus opiniones y vamos debatiendo no olviden seguirme en instagram que es jmanu.díaz que abajo les dejo el link y por supuesto tienen que suscribirse acá denle clic en suscribir y activen la campanita para que se enteren cuando suba el próximo vídeo ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao